Pasemos con los rumores y los fichajes que se siguen cocinando en la Liga MX porque ya se planean intercambios interesantes y Tigres quiere su bombazo dentro de esta misma Liga En León, ya ven al futuro aunque siguen en la lucha por el título del Guardianes 2020 Nachito Ambriz quiere reforzar su medio campo y la opción que le gusta es la de Fernando, el oso Ortiz de América Reportes desde León indican que mandarán la oferta formal por el jugador acabando el torneo Y bueno, en las salidas está la de Leo Ramos que es seguido por el Atlético de San Luis luego de la pésima temporada que tuvieron con Nico Ibañez en el ataque Y Nico Ibañez también está cerca de salir por lo mismo El próximo equipo del máximo goleador en la historia de la franquicia potosina es Xolos de Tijuana Rodrigo Salinas también termina su préstamo con el Pachuca y va a tener que volver a Toluca para ver si va a tener lugar o lo van a volver a mandar a algún otro lado A través de su cuenta de Twitter el ex futbolista ecuatoriano y ahora representante Osvaldo Minda anunció que Jefferson Montero llega al Querétaro por dos temporadas y llega desde el Swansea City de la Championship de Inglaterra Y cerremos con los Tigres que quieren romper el mercado de la Liga MX Ya les había contado que están interesados en Carlos González de los Pumas Pero quieren más, quieren más y no pueden parar muchachos y quieren también a Dineno El cuadro universitario ya está haciendo números para hacer una oferta de muchos millones para robarse a la dupla estrella de los Pumas y tener un ataque brutal en la Liga MX con Guiñac, Dineno, Leo y Carlitos ¿Se imaginan cómo sería si lo logran? Uff, ¿cómo la ven muchachos? Esos Tigres van con todo para ser una de las plantillas más temidas yo creo que dentro de la historia de la Liga MX La pregunta es ¿Podrá el Tuca sacarle provecho a todo ese equipazo que le quieren armar todavía más equipazo?